Hola, en este vídeo vamos a ver cómo poder hacer un concurso o promoción con la herramienta de CoolTabs. Bueno, en este caso te voy a proponer echar un vistazo a todas las aplicaciones para qué sirven. Bueno, yo estoy logado aquí con mi cuenta, tengo el plan Gold. Bueno, podríamos hacer promociones y concursos para varias. Vamos a ver qué tipo de concurso podemos hacer. Aquí tenemos CoolPromo Lite, CoolPromo, CoolPromo White Label, etc. Vamos a darle a la, en este caso, CoolPromo. Y cuando vamos a crear CoolPromo, bueno, tenemos dentro de CoolTabs, tienen varios tutoriales. Lo digo por si, en este caso, en este vídeo, te voy a dar un repaso súper rápido a cada una de ellas para que veas qué puedes hacer. Bueno, pues en este caso, promoción normal en Facebook, los usuarios se conectan con la cuenta, promoción en Instagram, los usuarios se conectan con la cuenta de Instagram y promoción en Twitter. Los usuarios se conectan con la cuenta de Twitter y tuitean para participar. O sea que tenemos tres opciones, ya no sólo para Facebook, sino para Instagram y para Twitter. Aquí tenemos una serie de datos básicos del concurso o de promoción, para que identifiques la pestaña que aparecerá en Facebook, nombre de la pestaña que se verá en Facebook, código de Google Analytics, por si quieres hacer un rastreo, nombre y título de la promoción, descripción de la promoción. Y bueno, y aquí, toda la información que quieres poner del concurso, ¿vale? Ten en cuenta que luego tenemos otra serie de cajas, como el diseño de la promoción, por si quisieras poner un vídeo de presentación, aquí tendrías que poner la URL de YouTube Vimeo, una imagen principal de la promoción, ¿vale? Aquí tenemos un tutorial para poder ver cuál es el tamaño óptimo de las imágenes. Vamos a abrirlo. ¿Vale? En este caso, bueno, pues te voy a decir que la imagen principal de las aplicaciones tiene un ancho máximo de 740 píxeles. En este caso, veis cómo quedaría la promoción, ¿vale? Se insertaría haciendo clic en la imagen y así es como se colocaría en la promoción que escogieras, ¿no? La imagen que escogieras. Bueno, seguiríamos más abajo, activar cuerpo creatividad diferente a mostrar antes de que empiece la promo. ¿Esto por qué es? Porque puedes hacer como una fan gate, es decir, o bueno, perdón, no una fan gate, sino la promoción tú la puedes activar antes de que, por ejemplo, pueda participar la gente o pueda votar, es decir, tú pones una imagen próximamente, pues concurso de vídeo, ¿vale? Previo a que empiece la promo. Esto te daría tiempo a activar la promoción, pero sin necesidad de tener la imagen ya cargada del concurso, sino una previa, ¿no? Aquí podríamos activar una imagen diferente una vez finalizada la promoción, ¿vale? Bueno, aquí una serie de datos, fechas de la promoción, tenéis aquí, fechas y configuración de las participaciones. Podrías poner participación múltiple o si queremos que la participación sea pública, o sea, que todo el mundo pueda ver quién ha participado, se vería el nombre y el avatar, ¿vale? Si quieres un máximo número de usuarios que participen en la promoción, si quieres activar la moderación en participaciones antes de que se publiquen, que quieres verla, bloquear expertos en concursos, tiene una base de datos de especialistas en concursos que los bloquearía la aplicación, el usuario tiene que ser fan de la página, bueno, pues un montón de información que viene muy bien para cuando hagas un concurso y una promoción. Sobre las fechas y configuración de los votos, aquí puedes activar las votaciones de los participantes, el usuario tiene que ser fan de la página, tendría que ceder el email para poder votar, es decir, ya no solo los participantes, sino los que votan, hacer visibles a los usuarios que han votado una participación, otra vez pues un montón de información, puntuación de viralidad, ¿vale? Es decir, calcular la puntuación de viralidad lo que te permite es que cada una de las acciones que realizan Facebook, que contribuyen a aumentar la visibilidad de la página, pues generan más puntos y tú puedes votar, perdón, puedes premiar aquel que más viral ha hecho todo el contenido, ¿no? Ese podría ser uno de los ganadores, ranking de referidos, ¿vale? De referidos a aquellos que te, bueno, pues que de una manera pública han puesto la promoción en algún sitio y te han generado más tráfico, configuración del formulario de participación. Verás que hay un montón de información, pero todo ello es muy útil para la conversión, ¿vale? En el post en el que estarás viendo este vídeo, si lo estás viendo en YouTube, abajo tienes la URL del post para que vayas a ver donde te explico algunas de las consideraciones que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer promociones, etc. Bueno, cupones de descuento, podrías cargar cupones de descuento si quieres entregar, la validación del cupón de descuento, si queréis integrarlo con Instagram, con hashtag, integración con Twitter, ¿vale? Bueno, este es un, bueno, tenemos Sherpa, ¿vale? Donde, bueno, podemos ver algunas de las, poder integrar esa información de participantes. Bueno, te animo a que vayas ahí porque es una aplicación de pago, pero aquí, pues, durante un mes puedes probarlo, ¿vale? Bueno, fijaos que hay un montón de información, ¿no? Que puedes tener y que puedes hacer para hacer un concurso. Bueno, y fijaos también el tipo de promociones, ¿no? El tipo de concursos que puedes realizar. Por ejemplo, un concurso de fotografía, ¿vale? Donde los usuarios puedan subir la fotografía para, bueno, que puedan ser votadas o que puedan ser tejidas por un jurado. En el post te he puesto algunos de los consejos que yo te daría para hacer esto. Más concurso de, bueno, concurso de vídeos, concurso de escritura, donde la gente, pues, tiene que escribir un texto. Un sorteo, ¿vale? Donde por registrarse pueden formar parte de una rifa que tú hagas. Cupones de descuento que puedes regalar para que se lo descarguen. Un cuestionario tipo quiz, ¿vale? Tipo preguntas, ¿vale? Una pregunta o una respuesta. Concurso de referidos, ¿vale? El que hemos comentado antes por incentivar a los que más fans traigan a tu página, que más cosas hagan. Ranking por puntos, ¿eh? Lo que son las acciones virales de los participantes en un concurso. Cuanto más veces compartas tu participación, pues más puntos te doy. Elige tu favorito, concurso en Instagram, concurso en Twitter, ¿vale? Fíjate toda la cantidad de aplicaciones que puedes hacer con CoolTabs. Aquí tienes las diferencias entre CoolPromo Lite y CoolPromo, ¿vale? Cuál de ellas puedes hacer con una, si cuál de ellas no. Y bueno, dentro de personalízate un fanpage, que aquí lo tenéis, puedes, bueno, meter contenido externo que esté preparado como una especie de microsite. Puedes poner un tab, o sea, una pestaña del timeline de Twitter, del timeline de Pinterest, de Flickr, de YouTube, ¿vale? Puedes meter un formulario de contacto, vídeo... Bueno, fíjate la cantidad de herramientas que tienes para poder personalizar tus aplicaciones, ¿no? Además, mira, si te fijas en concurso de vídeos, por ejemplo, bueno, te explica para qué puedes usar este concurso. Aquí, de esta forma, lo puedes instalar en la página, en la fanpage que necesitas instalarlo, para qué lo puedes usar, para crear contenido colaborativo, cuando te dije lo de los objetivos, cuando quieres una alta participación y captación de usuarios, por ejemplo, que voten ese vídeo. Lo tiene disponible Facebook, Twitter, Instagram, para hacer concursos con las tres, logueándose con las tres aplicaciones, para ponerlo en un microsite, en una web, en el móvil y en tablet. O sea, esto es súper importante, porque cada vez hay más gente que está utilizando estas aplicaciones en... Bueno, viendo Facebook en su móvil o en su tablet, ¿no? Y no todas las aplicaciones funcionan en tablet y móvil. Bueno, este sería el funcionamiento. Hay una fanpage, clic en me gusta para ver detalles, una portada del concurso y inicio de la participación. Te pediría los permisos para la app, el formulario de participación, votar las participaciones, ¿vale? Estas serían las características, pues, un sistema de votaciones si lo quieres, un formulario de participación y creatividades personalizadas, fanpage, selección y publicación de ganadores, herramientas para compartir el concurso, configuración de fechas para presentar y participar votos, moderación de las participaciones, sistema antifraude, como te comentaba antes, almacenamiento de datos y descarga de informes, y un mail para agradecer la participación a posteriori. Estas serían características generales de las aplicaciones, ¿vale? Vamos a darle un poquito más grande, a ver si no lo podemos ver. En este caso, pues, vamos a ver una demo de la versión de vídeos. Ya sabemos que esto lo podemos personalizar, el texto lo podemos añadir, la votación la podemos configurar, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, vamos a ver participaciones y votar. Entraría en la aplicación. En este caso, pues, saldría el vídeo de este participante, podríamos votarlo, podríamos compartirlo, ¿vale? Fijaos que podríamos valorar, ¿veis? Podemos valorar usuarios referidos que ha traído este participante, ¿vemos? Todos los vídeos están traídos de YouTube o de Vimeo, este es de Vimeo, este es de YouTube. ¿Vale? Yo podría participar aquí, me abriría otra pestaña, me diría que si quiero aceptar los permisos, esto es obligatorio en todas las aplicaciones. Y en este momento, pues, me abriría el formulario con los datos y aquí escribiría la URL válida de YouTube y Vimeo, le daríamos aquí y con esto ya participaría. ¿Vale? O sea que vemos que es bastante sencillo, de estos, pues, ya sabíamos que tenemos concurso de vídeos, vamos a ir para atrás, concurso de vídeos, un segundito, aquí tenemos concurso de fotografía, concurso de vídeos, de escritura, sorteo, cupón de descuento, cuestionarios, preguntas, respuestas, ¿vale? Así que nada, ya cuando tengas que hacer alguna promoción concurso ya sabes dónde puedes escoger, bueno, qué tipo de concursos puedes hacer, ¿vale? Tienes ideas, hay muchos tutoriales en CoolTabs que te ayudan a hacer un concurso, así que nada, ánimo y suerte con tu concurso, nueva promoción en Facebook y adelante. Venga, chao, hasta luego.